Son avesados, rápidos y calculadores. Sus únicos objetivos son relojes de alta gama, valorizados entre 10.000 y 18.000 dólares. Sus víctimas generalmente son turistas a quienes los marcan desde que llegan al aeropuerto. Ellos son ciudadanos venezolanos que integran una banda que se dedica a robar exclusivos relojes de marca Rolex. Son especialistas y reconocen a simple vista su objetivo. Uno de ellos cayó luego de asaltar a un turista mexicano en Miraflores. Según la policía, dos de esta banda atacaron al ciudadano extranjero cuando ingresó a su hotel ubicado entre la cuadra 5 y 6 de la avenida Pardo. El turista ha ingresado y en ese momento también ha aprovechado la confusión. Ha ingresado uno de los asaltantes, lo ha amenazado con un arma de fuego al turista mexicano. Le ha logrado arrebatar un reloj marca Rolex. Mientras se registraba este robo, un policía en su día de franco y vestido de civil pasaba por la zona percatándose del robo. Se ha percatado del hecho y sin dudarlo, a intervenir inmediatamente, se produjo un forcejeo. Este policía con la ayuda de personal de seguridad de este hotel pudieron pues reducir a uno de los delincuentes que aprovechando la confusión y uno de ellos aprovechó la confusión y se dio la fuga, llevándose el artículo, el efecto, el reloj Rolex. En el forcejeo, uno de los delincuentes disparó contra el agente policial, pero nadie resultó herido. El detenido fue identificado como Mayerson García Silva. La víctima, el turista mexicano, prefirió mantener su identidad en reserva. El caso pasó a manos de la dipíncri de Miraflores.